Y duele, duele tanto sentir que en mi corazón lo destrozaste Dijiste adiós Dejaste un desastre que no puede repararse, no sé qué hiciste, perdí la razón Me di cuenta tarde que tú no me diste nada de lo que yo te entregué, mujer cruel Porque estuve ciego, merezco una explicación, no moriré, tanto tomar y tomar Dígame usted, ¿cómo hizo para ilusionarme? ¿Cómo hizo para enamorarme? Dígame usted, no lo noté, desde el principio me engañaste Me di cuenta pero ya muy tarde, y no sé qué hacer Dígame usted, dígame usted 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 Y duele, duele tanto sentir que en mi corazón lo destrozaste Dijiste adiós Dijiste adiós Dijiste un desastre que no puede repararse, no sé qué hiciste, perdí la razón Me di cuenta tarde que tú no me diste nada de lo que yo te entregué, mujer cruel Dígame usted Porque estuve ciego, merezco una explicación, no moriré, tanto tomar y tomar Dígame usted 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 Dígame usted, dígame usted ¿Cómo he podido hacerte sofrir tanto si te he amado desde el primer instante? Amor mío, te amo Amor mío, te amo